Teda y muda, acá grama, No me prensa, ya te eno. Y mongda y tigra, no se ane, No me prensa, ya te eno. Si la te pey cao, no you won't cross your own, No me prensa, ya te eno. Ya te tromping por a little yungis, No me prensa. No me prensa, ya te eno. No me prensa, ya te eno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!